La reunión internacional celebrada este viernes 4 de mayo en el poblado vasco-francés de Cambo concluyó con una declaración en la que saludó el final de ETA, anunciado ayer por la banda separatista, y pidió seguir trabajando a todas las partes para la reconciliación en el país vasco. Una felicitación, un reconocimiento a quienes han tomado esta decisión y repito el que debemos todos congratularnos porque se haya concluido un periodo de lucha armada y se haya entrado en una etapa de paz constructiva. La reunión bautizada Encuentro Internacional para Avanzar en la Resolución del Conflicto en Euskal Herria, a la que acudieron 89 personalidades y políticos considerados artífices del final del conflicto en Irlanda del Norte, concluyó con la publicación de la declaración de Arnaga que lleva el nombre de la villa del pequeño poblado de Campbell's Vines en la que se celebró la reunión. En la declaración, el grupo de redactores afirmó que hoy el país vasco inicia una nueva etapa, aseveró que este es un día de celebración y confirmó la disolución de la banda separatista ETA. Hoy nos reunimos en el Palacio de Arnaga, en Cambo, para dar la bienvenida a la declaración final de este grupo. Ayer ETA anunció su decisión de dejar de existir. Es un momento histórico para toda Europa, ya que marca el fin del último grupo armado en el continente. La conferencia inició con un minuto de silencio por las víctimas del conflicto de casi seis décadas de actividad de ETA, fundada en 1959 y en el que murieron más de 850 personas. La declaración fue leída por el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdesus, en francés, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en español, y por el antiguo consejero del exprimer ministro británico Tony Blair, Jonathan Powell, en inglés. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.